De momento no he hablado con nadie, en este momento si no estás bien no sirves en ningún lado, yo creo que hay que primero estar contento con lo mismo, decir ya estoy en forma, estoy convencido de que puedo ayudar a todos. La espera ha terminado y con ella los rumores en torno a la relación Carlos Vela-Selección Nacional. La hora B llegó con la convocatoria de los futbolistas mexicanos que militan en clubes europeos contemplados por Miguel Herrera para los partidos amistosos del próximo mes ante Holanda y Bielorrusia. Entre los elegibles figura el nombre de Carlos Vela quien en los próximos días tendrá que anunciar si acepta o rechaza una vez más asistir al llamado del tri. En dado caso que el futbolista de la Real Sociedad apruebe el llamado, estaría regresando a la selección nacional a tres años y ocho meses de su última aparición con el tricolor en marzo del 2011. La lista de los embajadores nacionales en Europa la complementan Guillermo Ochoa, Javier Hernández, Héctor Herrera, Diego Reyes, Andrés Guardado, Jonathan y Giovanni Dos Santos, Raúl Jiménez y Jesús Tecatito Corona. Jorge Bustos en línea con Mediotiempo.com